Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Luisa y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y a que actives todas tus notificaciones para que así tú te des cuenta cada vez que yo subo un video En el video de hoy estaré respondiendo unas preguntas que ustedes me hicieron por mi cuenta de Instagram y si todavía no me sigues por allí te la voy a dejar aquí, soy como Luisa Balcazar Makeup allí hace unos días, bueno no creo que ya hace un mes les dije que me dejan a sus preguntas, la verdad perdónenme no he tenido tiempo de subir videos, ya lo sé, ya sé que tengo mi canal muy descuidado siempre les digo que voy a subir videos cada semana pero últimamente se me ha hecho muy imposible porque estoy trabajando más no les voy a prometer que voy a subir video cada semana pero por lo menos sí, al mes va a haber video, o sea al mes sí seguro, seguro que sí bueno, entonces, tengo varias preguntitas y voy a tratar de ser lo más clara, concisa posible para que este video no se haga tan largo hay algunas preguntas que me las hicieron repetidas, entonces voy a tomar como la pregunta que mejor esté formulada, digámoslo así bueno, vamos a empezar, Mayra Torralba dice, cuánto tiempo llevas viviendo en Londres y si te gusta esa ciudad bueno, en Londres llevo aproximadamente, uy no, o sea no lo puedo creer, en Londres llevo 6 años, 6 cumplí 6 años en marzo, bastante diría yo, porque viví 2 años en España, imagínense, solo 2 años, llevo muchísimo más tiempo viviendo aquí de lo que viví en España, ay Dios, y dice que sí me gusta esta ciudad, la verdad, la verdad, o sea, siendo honesta Londres ha sido una experiencia maravillosa, porque cuando yo llegué aquí, mejor dicho, no tenía nada, absolutamente nada no tenía trabajo, llegué sola, no tenía familia, no tenía nada, absolutamente nada entonces digamos que fue como un reto para mí, y Londres me enseñó demasiadas cosas pero digamos que pienso que Londres no es una ciudad para uno quedarse, o por lo menos no para mí, esa es mi opinión se trabaja mucho, la calidad de vida no es igual que por ejemplo la de España el clima no me gusta, el ritmo de vida es muy pesado, entonces sinceramente pienso que ya como que es suficiente pero una ciudad para conocer, definitivamente sí, para quedarse toda la vida, definitivamente no pero bueno, esa es mi opinión seguimos con la segunda pregunta dice, peso y medidas, luces muy fit, saludos linda desde Ecuador ay, muchísimas gracias sandy.247 hace rato no me peso, la verdad, pero creo que todavía estoy en lo mismo 65 kilos, pero ustedes tienen que saber de que yo soy un poco alta bueno, un poco digo yo, pero bueno, yo sí soy alta, creo que soy 1.69 algo así, bueno, en mi cédula de Colombia dice que soy 1.67 algo así pero sí, soy un poco alta, entonces por más de que algunas personas me vean delgada pues peso 65 pero porque pues también soy alta entonces eso como que me hace subir un poco de kilos pero bien, o sea, estoy bien con mi cuerpo que si soy fit, no soy fit un tipo que dice demasiado ejercicio sí, me gusta hacer ejercicio sí, realmente lo tengo muy descuidado pero es porque no me ha quedado muchísimo tiempo pero de que me gusta el ejercicio sí me gusta de que me considero fit no, definitivamente no seguimos con la otra pregunta este me lo hace duit.well dice, tu experiencia viviendo en Londres mi experiencia, como ya les dije maravillosa pero pienso que ya es hora de emigrar sí, la verdad tenemos que irnos para España nuevamente mi novio nunca ha vivido allí pero pues hemos ido de vacaciones y sinceramente España para vivir es súper, súper a mí me encanta entonces ese es el plan pero mi experiencia en Londres fue bien o sea, fue bien bien mientras duró pero ya, ya no más ya no quiero más seguimos con la otra pregunta bueno, estoy hablando como muy rápido ahí yo tomo mi malteada esta malteada por cierto es del lugar de donde trabajo estoy haciendo publicidad otra pregunta la hace Ian Lu Asesorios dice, hola Lu espero estés muy bien cuídate mucho no, no es una pregunta es una amiga que ahora tiene una pequeña empresa y entonces me está mandando saludos dice, atentamente de Lady Kobo muchísimas gracias Lady también espero que estés súper, súper bien bueno la otra pregunta dice esta me la hace Lids.rmf dice, hola si de maquillajes favoritos low cost y alta gama vamos a hablar de marca porque si me pongo a hablar como que de maquillajes como ciertos productos en sí pues aquí me quedaría toda la vida pero digamos que marca de favorito maquillaje favorito que sea low cost que sea económica me gusta Essence Cosmetics que por aquí se los voy a poner me gusta Lager Cosmetics que por aquí se los voy a poner Make a Revolution y creo que esas son como las tres así como low cost como que económicas económicas esas tres ahora ya hablando un poquito más de marcas que no son como tan económicas me gusta L'Oreal y me gusta Maybelline también y luego alta gama me gusta Huda Beauty que ustedes ya lo saben ustedes me conocen Huda Beauty me encanta otra marca que me guste de alta gama me gusta MAC MAC Cosmetics y me gusta digamos que Morphe no es como tan de alta gama pero pongámoslo en alta gama porque los precios hay algunas paletas que son costositas entonces Morphe también me gusta mucho Morphe y otra que me gusta también es Anastasia Anastasia Beverly Hills bueno por eso las marcas muchísimas gracias por tu pregunta estuvo súper interesante ahora seguimos con la otra pregunta dice Allison Allison rayabaja CC22 dice ¿por qué te fuiste a vivir a Londres? bueno ¿por qué me fui a vivir a Londres? ¿por qué me fui? ¿por qué me vine a vivir a Londres? la verdad es que estaba en España viviendo yo vivía con mi papá con mi padre saludos padres si estás viendo este video aunque no creo y en España yo cuando llegué a España España estaba en una situación de crisis ya la crisis había llegado no había trabajo yo trabajaba en Burger King pero sinceramente ese trabajo no me gustaba y ahora trabajo en un restaurante igual pero digamos que en ese momento no estaba contenta con lo que estaba haciendo estaba como muy aburrida de la monotonía una amiga estaba aquí en Londres y me decía como que acá había más trabajo a mí siempre me me interesó como aprender inglés realmente no sé hablar inglés perfecto pero digamos que pues por lo menos entiendo y hablo más o menos entonces por eso tomé la decisión de venirme porque también pues no había trabajo en España la situación estaba muy mal allí y no sé como por vivir la experiencia la verdad quería como probarme a mí misma de que estaba hecha y si podía salir adelante por mis propios medios y méritos y pues gracias a Dios sí así lo hice Natalie3099 dice ¿con qué aplicación edito las fotos? esta pregunta está interesante yo siento que como que estoy hablando súper rápido Luisa respira les voy a poner por aquí los nombres primero que todo yo tengo iPhone para que sepan entonces no sé si las aplicaciones que les voy a mencionar funcionen para Android no lo sé pero bueno la pueden buscar la aplicación que más uso para editar mis fotos se llama RNI Films así se llama por aquí se las voy a poner la otra aplicación que utilizo para editar mis fotos pero más que todo como para ponerle stickers de mariposas y cositas así se llama PixArt que también se las voy a poner por aquí otra aplicación que también uso se llama Visco que también se las voy a poner por aquí pero digamos que de esas tres que les acabo de nombrar la que más utilizo es RNI Films en esa me gusta como poner como un poquito el color de mi piel un poquito más como más vibrante para que el color de la sombra sea un poquito más fuerte pero digamos que no es que haga demasiado a mis fotos no si le coloco filtros juego como con los tonos como con el brillo y esas cosas dependiendo que foto sea si fue afuera en la luz del día o si fue con la luz de aquí adentro también con esas se le puede poner el efecto como de polvo como de foto vieja mejor dicho esa es la aplicación que más uso utilizo que también se lo voy a poner aquí que es la que te sale como la fecha en un lado esa es súper buena esa la utilizo muchísimo pero sobre todo cuando estoy más que todo de vacaciones y otra aplicación que les voy a recomendar el día de hoy con la que últimamente he editado videos y fotos también que le he puesto como brillitos y cositas así se llama prequel es súper buena entonces también se las voy a poner por aquí si a ustedes les interesa saber como yo edito mis fotos como que mostrarles un ejemplo de como editaría yo una foto si quieren les puedo hacer un video de eso pero obviamente me tienen que decir porque si no pienso pues que no les interesa como ese tipo de temas seguimos con las preguntas esta me la pone número 3 Carmenza Zambrano dice perdóname no de que te tengo que perdonar no no te tengo que perdonar dice el jabón que te pones en las cejas puede usarse cualquier jabón o es uno especial la verdad yo utilizo uno transparente que ustedes no lo van a ver transparente pero es transparente porque pues obviamente yo no creo que haya un jabón que sea transparente pero pues miren esto es lo más parecido a un transparente yo creo este es súper económico no sé si lo consigan en todas partes pero aquí se consigue fácil en los supermercados y es súper económico les voy a dejar el nombre por aquí la verdad nunca he intentado hacerlo con otro jabón entonces no sé si funciona pero yo he visto que hay otras chicas que utilizan jabón normal un jabón blanco y les ha funcionado lo que sí no sé si le deja como los residuos del jabón blanco porque ustedes saben que si es blanco pues puede que se vea la ceja blanca no sé mejor dicho tienen que probar en maquillaje ustedes deben probar porque a veces lo que le funciona a una puede que no te funcione a ti y lo que te funciona a ti puede que no le funcione a la otra entonces yo diría en este caso que deberían de probar si les funciona con el jabón blanco pues maravilloso porque eso es como el más popular digámoslo así y creo que más más de una tiene ese jabón en casa entonces pruébenlo y ahí se darán cuenta pero yo la verdad nunca he utilizado jabón blanco ni otro jabón que sea ese el que les acabo de mostrar dice de todos tus rimel de Essence ¿cuál es tu favorito? bueno la verdad tengo varios de esa marca que ya mismo se los voy a mostrar estos son los que tengo de momento pero o sea con esto me sobra decirles o sea que estos rimeles de Essence son súper buenos son súper súper buenos este lo acabo de probar hoy porque este es el mismo que este pero este es a prueba de agua y este es normal entonces ¿qué pasa? que este me gustaba pero después de unas horas se me empezaba como a regar aquí en esta parte entonces decidí que quería probar el que era a prueba de agua y me lo compré de momento no se me ha regado está intacto cosa que me parece súper entonces si me tocara escoger entre todas estas esta también es a prueba de agua pero si me tocara escoger entre todas estas yo les diría que me gusta esta la que es a prueba de agua ¿por qué? porque me mantiene el rizo más por más tiempo y porque de momento no se me ha regado o sea que bien y ya han pasado varias horas esta también me gusta pero esta el aplicador es como mucho más gordito entonces dependiendo de lo que ustedes como que quieran lograr en sus pestañas pero sinceramente las pestañinas de esta marca son súper buenas y son súper económicas yo se las recomiendo o sea a ojos cerrados se las recomiendo y es más me quiero comprar las otras porque las quiero probar todas Sandy247 ¿cuántos años tienes? ¿tienes? pues la verdad es que tengo 27 años pero soy un bebé soy un bebé o sea yo digo que la edad es un número o sea yo me creo muy niña todavía y además que no aparento tantos entonces soy una niña la mentira sí tengo 27 soy muy inmadura para la edad que tengo pero pues no sé no me importa después dice Dania Uriazul Dania Uriazul 8 dice ¿cómo nació el amor por el maquillaje? ¿eres profesional? es que eso fue algo muy muy raro la verdad porque yo me acuerdo que en esos momentos me encontraba en Romania de donde es mi novio habíamos decidido irnos por un tiempo porque estábamos súper cansados de trabajar y en ese entonces yo me preguntaba como que ¿cuál era mi pasión? entonces me hacía como esa pregunta todos los días y y así fue como surgió el amor por el maquillaje decidí que quería empezar a hacer maquillaje abrí mi canal de YouTube hice un video de Halloween y ya luego hice el otro y el otro y el otro y el otro así que aquí me quedé aquí me quedé y así fue como nació el amor por el maquillaje es que es un poco raro pero es que fue como que si el universo me hubiera dicho esa es tu pasión porque yo yo me lo preguntaba todos los días y y de allí nació como que el maquillaje es lo tuyo es como algo así no sé en serio fue así bueno que dice que si soy profesional la verdad la verdad no me considero profesional todavía pero estoy en el proceso dice Saizaravia uno porque eso es tan diosa te amo oh muchísimas gracias no yo no soy diosa pero gracias yo también te amo después dice como es más fácil hacer la línea de gato auxilio bueno la verdad aquí entre nos les confieso que para mí ha sido un dolor de cabeza ¿por qué? porque hasta hace poco me di cuenta que yo tengo el párpado un poco caído entonces las personas que tenemos el párpado un poco caído la verdad que es que debemos hacernos el delineado diferente a las que no pues a las que tienen el párpado normal obviamente hay personas que tienen el párpado caído más que otras yo lo tengo no tanto pero sí y lo he notado cuando me he hecho el delineado entonces realmente depende mucho 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 de cómo sea tu ojo pero lo que te puedo decir es que practiques o sea la práctica hacia el maestro yo ni siquiera me sale perfecto a veces como que un ojo me sale bien y el otro no tanto pero es porque yo delineado casi no uso entonces yo lo que aconsejo es que prueben 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 intenten practiquen todos los días incluso cuando no tengan maquillaje se paran en el frente del espejo empiezan a a delinear a delinearse los ojos así es como se aprende es que no hay otra manera de aprender se aprende practicando entonces es como mi consejo practica y busca el delineado que se adapte a tu ojo porque no todos los ojos pues son iguales entonces ese es el consejo seguimos dice ¿qué celular tienes Lu? tengo este ahí lo pueden ver este es iPhone este es iPhone XR por aquí les voy a poner el modelo dice mi hermana Jennifer Balcazar Jenny Balcazar 21 ¿cuál es tu hermana favorita y por qué Jennifer? si ustedes supieran que tengo demasiadas hermanas mejor dicho muchísimas para mí todas son favoritas pero si vamos a hablar de quién es la que me sigue mis locuras y quién es la que graba conmigo y quién sí quién es la que hagámosle pues esa eres tú eres mi hermana favorita en eso te amo te amo más esta me la hace Beauty Mariela HC que por cierto es una super teza está super guapa para que vean y la sigan es super linda super super linda dice hace cuánto tiempo empezaste con el maquillaje un saludo hermosa saludos hermosa hermosa bueno chicas la verdad es que empecé en el 2017 2017 pero digamos que hace como un año y medio estoy como más enfocada pero de que empecé el maquillaje así como tal tres años ya imagínense que van a ser cuatro años ya casi y muy contenta la verdad muy muy contenta es lo que pienso hacer hasta que Dios me lo permita porque en serio como que es mi pasión y es lo que me gusta hacer y espero estar haciéndolo por mucho tiempo bueno y hay otras preguntas que me llegaron ahora al final dice mafe mafe.0608 dice Lu pregunta please si alguien más sufre de una alergia de alergia a la pestañina esta chica que fue mi compañera en el colegio me pregunta que si alguna de ustedes de las que está viendo este video tiene alergia a la pestañina porque ella tiene este problema entonces si alguna tiene ese mismo problema please please háblenme a mi instagram por mensaje please gracias y hay otra pregunta que esta es la última que voy a responder porque este video se va a hacer demasiado largo y pues quien quiere ver un video demasiado largo pues nadie esta me la hace mi novio Chris dice bueno pues es que la verdad tengo demasiados planes ser una maquilladora profesional de las más tesas de las más tesas obviamente enseñar a otras chicas hacer su propio maquillaje y por otro lado pues no sé tener mi propio negocio mi marca porque no se vale se vale soñar vale la pena soñar tengo demasiados proyectos la verdad y eso es lindo eso es lindo tener metas y tener sueños porque pienso que cuando tienes una vida sin sueños sin metas es como si no tuvieras vida no sé y como pienso impactar a la gente no sé chicas yo veo lo del maquillaje como una manera como una pasión como un arte me entienden para algunas personas puede ser algo estúpido pero en realidad no a mí me encanta por ejemplo ver cuando por ejemplo una persona no tiene maquillaje y se pone maquillaje como la seguridad que eso le da me entiende el maquillaje cambia las actitudes de las personas entonces para mí eso es como algo lindo entonces lo que quiero dejar como que en las personas es que como que no sé como que luchen por sus sueños que se sientan lindas se sientan seguras de sí mismas no sé que se quieran por sobre todas las cosas me gustaría que me vieran como como un modelo a seguir como que como que alguien que luchó por sus sueños alguien que motiva a otras a luchar por los de ellas yo no sé ustedes pues alguna de las que están aquí las que están viendo este video pues ustedes pueden notar que cuando ustedes me escriben preguntándome que como edito que que han empezado a grabar videos que un consejo que esto que lo otro yo trato de ayudarlas ¿por qué? porque es que yo quiero que todas lo hagamos que todas como que ¿me entienden? como que todas cumplamos con lo que nos proponemos esto no es ninguna competencia yo pienso que hay espacio para todas entonces es como que lo que yo quiero llevar a la gente como que yo quiero que la gente entienda que esto es un arte eso es una pasión y que si tú puedes los demás también pueden es como algo así y pues nada eso eso es lo que quería decir espero me hayan entendido fue una pregunta que como que no estaba preparada porque apenas me la mandó ya no voy a revisar más preguntas de aquí en adelante porque ya el video se hizo demasiado largo pero bueno esas fueron las preguntas por el día de hoy en serio espero que les haya gustado ya en el futuro estaremos respondiendo otras preguntitas que vayan surgiendo de todas maneras no se les olvide que yo en mi instagram pues siempre les estoy respondiendo si alguna vez me olvido por favor recuérdenmelo porque a veces me llegan bastantes mensajitos y como que si estoy ocupada en el momento como que digo ay luego lo respondo y ya luego como que se me olvida pero no es porque no quiera responderles porque al contrario me encanta tener ese contacto con ustedes entonces espero me entiendan bueno ya ay no es que tenía como tenía que responderles así como que muy rápido muy rápido muy rápido pero bueno en serio espero que les haya gustado no olviden suscribirse please si no lo han hecho a Yemen a llegar a los mil suscriptores porque voy a hacer un sorteo no pero mentira voy a hacer el sorteo antes de llegar a los mil para que estén pendientes porque pues por ese cuento del coronavirus y todo eso pues lo había parado pero creo que ya todo está volviendo como a lo normal porque es que quiero que sea internacional pero estoy en ello estoy en ello se viene pronto así que pendientes para los que no se han suscrito pues que se suscriban para los que no me siguen en mi cuenta de instagram estoy como luisa alcazarmeica por así estoy subiendo videos más seguido y por aquí voy a tratar de subir videos pero no van a ser tan seguidos lastimosamente pero igual no se preocupen que mejor dicho dentro de muy poco voy a tener muchísimo tiempo para grabar contenido eso se los prometo así que nada muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por verme cuídense mucho los quiero las quiero sean felices luchen por sus sueños nos vemos en un próximo video bye